Fuertes abrazos tecnocionistas, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocción Económica y Más Y como muchos lo estábamos imaginando, ha sucedido Observen esto de por acá Sí, así es La próxima semana es el lanzamiento del HelloWatch 3 Plus Y ya está en prevención Sí, esa será su caja, HelloWatch 3 Plus ¿Y cuál es la diferencia según estuve averiguando? Bueno, trae algunas mejoras en su sistema Pero la mayor y más grande diferencia es que viene con OS X Ahora honestamente yo pensé que estaban esperando un poco Para ver cómo salía la nueva versión de lo que viene siendo el reloj de la manzana Para agregarle algunos detalles Pero bueno, veremos qué sucede Permítanme darle los detalles Y el link de compra estará abajo en la descripción Si ustedes así desean encargárselo Pues yo sé que muchos no encargaron el HelloWatch 3 Estaban esperando, ¿no? La nueva versión Y bueno, acá está con nosotros Ahora, al tocar en el link que te dejaré abajo en la descripción Pon mucha atención Pues están las dos opciones El HelloWatch 3, que es la versión anterior Y el HelloWatch 3 Plus Así que asegúrate de elegir el correcto También por favor ten en cuenta que esto es en preorden todavía Y tendrás que esperar a que te sea enviado luego de su lanzamiento Sé que muchos de ustedes no encargaron el HelloWatch 3 por todos los detalles que traía, ¿no? Y ustedes no quisieron pasar por todo ese rollo que nosotros tuvimos que actualización tras actualización Que acá estuvimos explicando Pero bueno, ahora tú tendrás la oportunidad de saltarte todo ese rollo Y encargarte el HelloWatch 3 Y en esta ocasión, como digo Ya con lo que viene siendo el OS X Si vamos rápidamente De buenas a primeras Nos dice que la principal o mayor diferencia Entre el HelloWatch 3 y la nueva versión 3 Plus Es en su UI Así es, contaremos con el nuevo OS X ya de fábrica Por lo cual algunas de sus funciones serán un poco diferentes Pero esa sería la mayor diferencia Por lo demás, contaremos con la versión de 49 milímetros Ya ustedes saben, podemos usar los accesorios del original Contamos con el chip A16 Una pantalla de 2.04 pulgadas AMOLED Así es, seguimos manteniendo la pantalla AMOLED Con una resolución de 368 x 448 pixels Esto es real, no es exagerado Bluetooth 5.3 y una batería de 450 mAh La cual nos duraría de 3 a 7 días Recuerden, esto dependerá de su uso Algunos incluso pueden ir hasta más de 7 días Y algunos irán 2 o 3 Esto realmente dependerá de configuración y modo de uso Entre los idiomas, bueno, allí tenemos varios a escoger Es una versión global Y entre las funciones Acá tú podrás ver, tenemos lo que es brújula Modo de deportes Historial de deportes Asensor de ritmo cardíaco De oxígeno Conteo de pasos Bueno, no voy a entrar mucho en esto de por acá Ya que pues esto ustedes pueden ir y leerlo sin ningún problema Pero sí recordarles que este smartwatch nos ofrece Always on display real Y dos tipos de puntero ¿Saben? Me encantaría ver los punteros Pero como digo, aún no sale al mercado Pues este que trajimos el otro día Cuenta con el puntero de números Pero en grandote Y eso la verdad a mí me encanta mucho más que en pequeño Me gustaría ver que traiga ese tipo de puntero Esperaría que sí Pues aquella versión ya trae el OS X Pero como digo, eso lo veremos hasta que, bueno, venga al canal Por supuesto, yo voy a proseguir a encargármelo para mostrárselos acá Y bueno, ustedes me pueden ir dejando ya todas sus preguntas Y cuando tenga yo el dispositivo Darles las respuestas Muy bien, no los quiero entretener más Solamente decirles Les acabo de filmar el video de este smartwatch de por acá Y la verdad, una sorpresa El advertising y todo estaba justamente como el Legend 9 Solo que en un precio ridículamente más bajo Y solo por experimentar, bueno, yo lo encargué Y cuando llegó acá al canal Me llevé una sorpresa Que bueno, en el video de ese smartwatch te la cuento Y es por eso que me gusta comprar ahora Y dejarle links de tiendas que yo sé que son bastante responsables En el sentido de que te mandarán un producto original A veces sí, saldrá unos centavos más Pero estarás seguro que estás adquiriendo un dispositivo original Muy bien, tecnocionistas Habiendo dicho eso Cuídenseme mucho Por favor, no olviden si los videos son de ayuda Apoyar con esa manito arriba Para seguir acá trayéndoles las tecnociones Solo quería darles la noticia de este nuevo lanzamiento Que se viene la próxima semana Cuídenseme mucho Y yo los veo en otro Tecnocapítulo